La escenografía Invírteme en turista americano para que me roben en el condado y en el viejo San Juan Mira Mauricio, ven acá, que estás interrumpiendo a la gente entrando Y esto además es la obra de nosotros ¿Por qué tú no estás vestido y no estás preparado como los demás actores? Chupi, no necesito, necesito que tú te vistas hasta que vea una chupisteria Pero espérate, 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 yo no puedo ser otro personaje mejor Este es el personaje para ti además Además, te aprendiste las líneas, ¿sabes todas tus líneas? Sí, yo los busqué en el celular Mi celular Pero tú no tienes celular Ese no es el punto Fui al internet y averigüé bien Ese no es el punto La cosa es que yo puedo hacer cualquier otro personaje No me hagas esto, me Mauricio, necesito que hagas esto Ya el público está aquí esperando Necesito que te vistas Vamos, viste, te vea una chupisteria Uy, Dios mío Uy, no se puede con esto Ok, estamos a punto Señor, yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban y no las pruebo Luiso Mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como árbol de Navidad Todo me guinda Mira, y óyeme, el libro ya un éxito está en todas las librerías El uno y el dos están en todas las librerías Tienes que echar la moraleja que escribí para hoy Ay, claro que sí Navideña Ay, navideña, qué bueno Esta, esta familia Esta familia de iguanas Compraron un árbol para celebrar la Navidad Ok ¿Qué pasa? El árbol que compraron era muy grande Ay, no Y trataron de meterlo por la puerta Y como el árbol era tan grande No entraba Sigieron ahí Óyeme Cuatro horas estuvieron las iguanas empujando el árbol por la puerta Hasta que por fin entró Y lo pudieron colocar Moraleja Si el palo es grande Entra apretado Shupi, Shupi, está bien Esa moraleja está muy buena Está muy buena la Navidad y todo eso Pero ¿dónde está tu vestuario? Shupi, ¿dónde está tu vestuario? Bueno, espérate, Luiso No llegué tarde Yo estoy a tiempo Lo que pasa es que cuando venía para acá Me para esta doñita ¡Alari! ¡Cállame el pavo! ¡Cállame el pavo! Le llego el pavo La doñita sabe Y lo que estuve en eso Pues me atrasé No, no, la doñita A mí me va a dar un shupi, Shupi, Tera Si yo no te veo a ti vestido Necesito vestirte El público está aquí Y bueno Dale, dale, dale Vístete, vístete Pero Luiso, pero Esta es su primera llamada Primera llamada Perdóname, hermano No es que llegué tarde Porque es que me encontré ¿Sabes qué? No me importa nada de tus evas No me importa ninguna de tus revoluciones Pero qué bueno que viniste vestido Qué bueno que viniste vestido Dile a todo el mundo Dile a todo el mundo Que se vayan preparando Hoy Maquíllate también, nene Chupi, escucha lo que pasó Llegamos No es excusa, amigo Por alá, por alá Salimos de casa Había Mucho tránsito Oh, wow Qué mucho tránsito había Congestión, congestión No podíamos movernos Y yo decía, salgase del medio Por favor, tienes que esperar Pásame por encima Por alá Carlos ¿Por qué llegó tarde? Estaba fregando Lo sabía Lo sabía Carlos Te tengo un chiste bien bueno Cuidado Un chiste bueno ¿Cómo llama una gallina a otra? ¿Cómo llama una gallina a otra? A otra gallina Así Pocá 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 Carlos Necesito Necesito que te Bueno, ya tú estás vestido Pero necesito que tú también te vistas Mamá Pero es que yo no quería salir ¿Cómo no te lo dijiste que sí? Mira, está bien Está bien Por favor, vístanse Por favor Voy a las cosas con calma Bueno, puedo cogerlo con calma Porque esta es mi obra Chupi, esta obra Yo la quería hacer desde chiquito Y así la podemos hacer Así que por favor Vistan Permiso, permiso Dios mío Podrían ser tan amables Gracias Mi hijo Me va a dar una chica Un ataque de histeria ahora mismo Betty, Betty Yo también tengo una chica de histeria Pero ¿qué te sucede aquí? Escúchame Yo te tengo Ok Esto es bien serio Tú sabes Que yo soy la casi casi Vantender 2019 Tú sabes eso Tú estás claro, ¿verdad? Ay, no sé por dónde viene esta Ajá Ay, ¿ya tú sabes por dónde vengo? Pues si ya sabes entonces Ajá Solamente tengo una duda Tú no pudiste como que pensar En otra cosa En otro papel para mí O sea, yo que soy tu amiga, mano Chupi, necesito que hagas este papel Este papel es muy importante Y además Ya lo ensayamos casi por dos meses Y yo quiero hacer esta obra Desde que yo estoy chiquito Y yo no pude hacerla Así que necesito que lo haga No puedes escuchar Déjame terminar Déjame decirte porque Pero es que estoy Estoy tratando de... Ya, ya Y te me vas Te me vas para allá Esta es su segunda llamada Segunda llamada Bienvenidos a todos Un aplauso hasta el medio público Vamos a hacer una obra Que yo he querido hacer Desde que yo era un chupi pequeñito Que tenía Estaba en tercer grado Pero no pude hacerla Porque tenía varicela Y yo me rascaba Y me rascaba Y tenía carabina por todas partes Pero eso no es nada Así que vamos a hacer la obra Todo va a estar muy bien Esta es su tercera Y última llamada Esto se llama Los peregrinos En el nuevo mundo ¡Cue el barco! ¡Había muchas olas! ¡Tierra a la visa! Los peregrinos Se encontraron la tierra ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Se fue a la tierra! ¡Nos alejamos de la tierra! ¡Mira! ¡Te tienes que bajar! ¡Adiós la tierra! ¡Te tienes que bajar! ¡Mira! ¡No sé qué! ¡Me se cae! ¡Se cae! ¡Oh! ¡No se nadaron la rida! Los peregrinos nadaron Al nuevo mundo ¡Aquí vamos, nuevo mundo! ¡Aquí estamos, nuevo mundo! No me dañen esto Digan todo lo que dice El libreto ¿Está bien? Sigan el libreto En este nuevo mundo Había una pareja De peregrinos Los cuales Estaban Desesperados Se les sentía La desesperación ¡Betty! ¡No te toca así todavía! ¡No me toca! ¡No te toca! ¡Vamos! ¡Salté! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Tienes que estar desesperado! ¿Qué te pasa en desesperación? Como llama una gallina a otra ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Aquí para acá! ¡Aquí para acá! ¡Para acá! ¡Esta! ¡Para acá! ¡Para acá! Esto se fastidió Ahora sí Ahora cayó ¡Para acá! Porque es la gallina Que le dice ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Carlos, ya está bien Está bueno ¡Cálmate! ¡Calmate! ¡Saldía! Concentración Continuamos Mira chupis No me dañen el libreto Continuamos Los peregrinos andaban Muy desesperados Se le notaba la desesperación En su cara Entonces un peregrino Le dijo al otro Oh, ¿tú crees que se dé la cosecha De maíz? Nos hace falta más maíz Eso es lo mío, lo mío es tirar maíz Espera, espera, espera Para, 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 para También esto no es tu línea Pero es verdad, eso es lo que yo hago Yo lo que hago es tirar maíz Chupis, di tu línea Los peregrinos estaban desesperados Nos hace falta maíz Hay que pedirle maíz A los indios Y entonces Acudieron la ayuda De los indios Acudieron la ayuda De los indios Hola Soy el indio Mangalarga Lari, Lari, Lari Tú no te llamas así Bueno, Luis Lo que pasa es que yo chequeé la historia Y a los indios Le ponían nombre Según en su nacimiento Lo que estaba pasando Si había una luna llena Le ponían luna llena Si había un sol caliente Le ponían sol caliente Pues a mí me vieron Pero ese no es tu nombre Mira, tu nombre es el que dice El libreto Así que tú no te llamas así Por favor No me dañes El libreto Continúa Estamos bien Ok Y seguimos Hola Soy el indio Come de to Chupi Tú no te llamas así Sigue el libreto Por favor Lo que ensayamos Si uno come de to No pasa hambre ¿Entiendes? Vamos, vamos, vamos Por favor Continúen Hola Soy el indio Lanzacorta Que querer Los cara pálida Queremos hablar Con el gran jefe El gran toro molesto Que en Inglaterra También le podemos decir Mauricio No, no, no No me dañes No te intentes El libreto Te lo estoy diciendo Sigue el libreto Por favor Sammy Por favor Disculpe En esto Los peregrinos Le pidieron ayuda A los indios Ayuda Hola Soy el indio Lanzacorta Que querer Los cara pálida Chupi No puedes decir Cara pálida Ni cara Es cara pálida No cara chupada Ni nada así ¿Está bien? Dijo cara pálida Dijo cara pálida Pero estás interrumpiendo Sin saber No No te toca Todavía por favor Vamos Vamos Muévete 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 Vamos a seguir el libreto Sí Ellos fueron A pedirle ayuda Al gran jefe Sí Queremos hablar Con el gran toro Que también puede ser Mauricio Furioso Es lo mismo Sigue el libreto El dichoso libreto En ese momento Yo se esperaba Debajo de un árbol Voy A hablar Con el gran jefe Cara chupadas Cara pálida Ok Ahora sí Dios mío Betty Todavía no ¿Me toca? No Luisa Pero es que ellos Se ven con la cara chupada Está bien Pero no es así Tienen que seguir el libreto Continuamos En eso El indio regresa Con el gran jefe Oye En eso llega Con el gran jefe Ahí viene ¿Quién llamala El gran jefe? ¿Toro Bravo? ¿Ah? Queremos hablar Con el gran jefe Toro Molesto O Mauricio Furioso Es lo mismo Continúen con el libreto Sigan el dichoso libreto Aquí está El gran jefe Cara de ñemos ¿No es cara de ñemos? Mira Mira Larry No es cara de ñemos Ni perdón Aunque el único En llamado aquí Sea Carlos Pero no importa No lo puedes decir así Es verdad Es que yo sea así No lo puedes decir así Aquí está el gran Aquí está el gran Jefe Caras pendangas ¿Qué te dije Larry? Que si hay un pendango aquí No lo puedes decir Es caras pálidas Ay está bien Dale ¿Quién llamaba la cara Al jefe Bravo? Caras estúpidas Mira ¿Dónde tú ves esto ahí? No es caras estúpidas Es caras pálidas Mira yo dije Son pálidas Y yo estoy bien Ok Continúen por favor Prosigan ¿Qué quieren? ¡Caro papujo! ¡Queremos ayuda! ¡Queremos ayuda con el maíz mami! ¡Pero Carlos! Carlos no es mami No dice nada de mami ahí Bueno pero Linda Linda y yo la confianza Loco que tenemos Continúen Continúen La confianza Y le tiré todo de mami ¡De mi maíz ni un grano! Chupi No le puedes decir que no Tienes que decirle que sí Lo dice el libreto Lo dice el libreto No confío en ellos Jamás confiaré en ellos Estos son unos pendejinos Mira no son pendejinos Son peregrinos Peregrinos Yo confío que hagan el dichoso libreto ¡Ya me toca! ¡No! ¿No te toca? Todavía ¡No te toca! Ok Pasarle esto a Luiso Dios mío Prosigamos con Vamos vamos El maíz Le sigue el maíz ¿Qué más? Prosigan Prosigan Eh Está bien Yo ayudar Querer ayudar Mecha corta Da el maíz No es mecha corta ¿Verdad Luiso? Que no es mecha corta Es lanza corta Lanza corta Lo mío Si es lo mismo Corta chiquito Dale maíz Voy Ok ok Oh Ustedes Querer maíz O mejor Querer Un vasito de carucho Un móvil caliente Y guardame eso ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy improvisando un poco Porque es que mi papel Lo siento como ¿Dónde dice esto? Vamos a buscarlo del libreto Luis Luis En ninguna parte Dice Sigue el dicho Hasta libreto Yo estuve Mucho tiempo Haciendo esto Por favor Por favor Ahora sí Me toca No te toca No Todavía no me toca Prosigan Corto Dale el maíz Si les doy maíz Y si lo calientan Me pueden hacer Por favor ¿Se ve usted lo que me va a volver loco? Me van a volver loco No pueden seguir esto Está bien Ya se terminó el primer acto Ya pasó esto Vamos por el segundo acto Vamos Vamos Se salen los indios Se salen los indios Retirarnos Seguimos con la obra Los indios Le enseñaron a los peregrinos A sembrar maíz No es así No es sembrar Sembrando maíz Ah, ok Perdón Oh, sembramos Oh, sembramos También le enseñaron A evitar las plantas venenosas Oh, plantas venenosas No las pises Están venenosas Oh Y también le enseñaron A pescar Muy bien Tengo marren Lo tengo Tengo marren Compermés Esto es demasiado moderno Ellos no usaban eso El riel Usaban unas lanzas Ah Tiene que usar Lanzas Lanzas Ah Dios mío Dígame sacándolo Estoy herido Siempre y siempre ¿Qué te sucede? La lanza Esto es imaginario Es imaginario Se expetó al lanza Esto es imaginario Estoy bien No estoy herido Pero imaginario Está bien Está bien Luego de esto Los peregrinos Al fin Tienen una gran Cosecha Tienen una cosecha Tenemos una cosecha Tenemos una cosecha Y ellos celebran Debajo de un gran Árbol Frondoso Un gran Árbol Frondoso Sí El fin te toca Sí El fin te toca Betty Pon cara de árbol Ok 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 Dile al árbol Que se eche Por atrás Árbol Moviendo De atrás Cuidado que hay un hormiguero ahí Los peregrinos Estaban listos Para dar las gracias A los indios Con Ok Te toca Queremos darle las gracias Por habernos enseñado A tener todo esto Indios Muchas gracias Vienen con la jefa molesta La jefa pisa maracas Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no me llamo así Ella no te llama así Lo que pasa es que como eso Es lo que ella hace La vea rep Y sale las maracas ¿Qué? Chupi por favor Pigan el libreto por favor Si así sería pantalla grande ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué te pasa a ti? Está bien Chupi van a seguir Sí Van a seguir Por favor Ella se llama El toro molesto ¿Está bien? Continuamos Queremos darle las gracias Sí Por enseñarnos A tener todo esto Gran jefe Pantalla grandota Ah Nos toca ahora Hay que hacerlo otra vez Hay que entrar de nuevo Esto está quedando bien ¡Oh! 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 ¿Para qué nos llamaron? Estamos dando las gracias Por sembrar La mazorca ¿De qué celebramos? La cosecha Samy Es la cosecha Dile la línea de nuevo Sí, perdón Perdón ¿Pueden seguir el libreto? ¡Guaju, guaju, 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 guaju! ¿Para qué me llamaron? ¡No era para una celebración! Sí, estamos celebrando la siembra De la mazorca ¡De la mazorca! Sí, gracias Y queremos invitarlos a comer un pavo Para celebrar ¡Ah! ¡Oh! Eso vamos a comer Sí Es que nos creció la mazorca Miren, ¿saben qué? ¿Qué pasa el pavo? Vamos a hablar ¿Qué pasa el pavo? Y entonces Los peregrinos Tuvieron la cena Con el gran Chupavo Aquí estoy Oh, pero ¿Trajeron un pavo O trajeron un charro? Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que te comas un jalapeño Y te den diarreas Y vómitos a la vez Para que te quemes En las dos puntas Chupi ¿Puedes dejar la pelea? ¿Puedes dejar la pelea? ¿Cómo es un pavo? ¿Ese pavo está enfermo? Ese pavo es el manilo Si le hace falta Relleno al pavo Yo se lo puedo dar Total Ya yo rellené A la ex pavo ¡Oh! Completamente Innecesario Fuega de lugar ¡Qué talento! Mira Con permiso Esta obra es bien Importante para mí Yo te lo dije Y hemos enseñado demasiado Para que me hagan esto Así que vamos a ponernos En nuestras vidas Y vamos a seguir Las líneas del libreto Gracias Yo dar gracias Por invitarnos Yo, Alpin Quiero darle gracias Oh 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 Disculpa Disculpa Aquí está. ¡Dale gracias a ustedes! ¿Me estás pisando? Nosotros los que queremos dar las gracias, ¿verdad, amigos peregrinos? Sí, oh, sí. Voy yo, permiso. Sí. ¡Cómanme! Mauricio, mueve la ala, mueve la ala. ¡Pero es un chavo o es un pavo! ¡Cómanme! ¡Estoy sabroso! ¡Oh, sí! ¡Vamos a comernos el pavo toro! ¡Cómanme! 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 ¡Cómanme, por favor, tengan el libreto ya! ¡No me dejan! ¡Para ti, la pechuga! ¡Para ti, el muslo! ¡Y pa' ti, el pescuezo! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No se ve el pescuezo! ¡No, aquí, el pescuezo y coquín! ¡Que sea un zámpalo aquí! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me pecan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! Ok, ok. Ya aprendiste. Ok. De parte de la madre naturaleza, damos gracias. Mira, ¿saben qué? Eso es lo que pienso de estar en el resto. Eso es lo que pienso de estar en el resto. ¿Saben por qué? Porque yo estoy a la hora de hacer las cosas. Y ustedes saben que esto era importante para mí. Y no me quedaron al frente de todas estas personas. Al frente del pavo de la chuta. ¡Pero no puedo! ¡Pavo! Queremos, a nombre de todos, me han decidido pedirte disculpas. El pavo te pide perdón. Llegó el pavo. Luiso, de verdad, llámame como tú quieras, de verdad, perdóname. Dime lo que tú quieras, lanzacórtame, chaco, lo que tú quieras, perdóname. Perdona, flaco, no lo vuelvo a hacer. Mala mía. Gracias por lo de flaco. ¿El árbol te pido perdón? ¿Qué? Linda. Dios mío, está bien, ya, perdón. Eso fue de corazón. Está bien, si ustedes me piden perdón y el público lo quiere, pues podemos hacer la obra desde el principio. Bien, con las líneas, bien. ¿Verdad que has tenido un aplauso? ¡Verdad! 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 Gracias, muchachos. Gracias por hacerme este sueño realidad y poder hacer esta chupobra conmigo. Son los mejores amigos que tengo. ¡Qué bueno! Sí, y nosotros... De parte de todos los que estamos aquí y de todos los que están viéndonos, felicidades y gracias al pueblo. ¿Qué es lo lindo? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!